Hola, buenas, soy Sofía Roch y hoy os quiero hablar de las unidades de medida. Si yo, por ejemplo, quiero saber la distancia entre el bate de béisbol, esto es un bate de béisbol, y la raqueta, yo necesitaría un instrumento para medir la distancia entre ellos. Y, por ejemplo, yo puedo usar mi metro, esto es lo que yo voy a utilizar, mi instrumento, para medir la distancia, y voy a decir que entre el bate de béisbol y la raqueta hay 14 centímetros. Si yo quiero saber la distancia que hay entre la torre de Pisa y el Big Ben, pues hay muchos kilómetros, voy a necesitar otro instrumento de medida, como puede ser el cuenta kilómetros de un coche. Entonces, estamos midiendo la distancia de un punto a otro punto, podemos utilizar diferentes instrumentos, y la unidad de medida, en este caso, de la longitud o la distancia, es el metro. Si yo, por ejemplo, quiero saber el peso de este tomate, lo que pesa su masa, voy a necesitar un instrumento como esta balanza, si quiere funcionar, y me va a decir que este tomate pesa unos 19 gramos, 19 gramos y un poquito más. Entonces, aquí lo que estoy midiendo es el peso, es la masa de este tomate lo que pesa, y estoy utilizando la balanza que es mi instrumento, y la unidad de medida son los gramos. Si yo quiero saber cuánto líquido hay en esta botellita, la capacidad de esta botellita, yo voy a necesitar un instrumento, y en este caso voy a necesitar una jarra que tiene marcadas las medidas, y vamos a ver que en esta botellita, su capacidad es de, vamos a ver, pues no llega a 100 mililitros. Estamos viendo la capacidad de esta botellita, lo medimos, el instrumento de medida es esta jarra con las diferentes anotaciones, y se mide en litros. Bien, esto es lo que normalmente estudiamos en el colegio, unidades de medida, y estudiamos la distancia, estudiamos el peso, y estudiamos la capacidad. Pero hay otras unidades de medida diferentes. Y aquí vamos a hablar de las unidades de medida del tiempo. Y vamos a hablar cómo hace más de 5.000 años los sumerios, en Mesopotamia, pues estaban fascinados por todo lo que pasaba en el cielo, por los movimientos de la luna, o los cambios de la luna, por las constelaciones, las estrellas, entonces estaban todo el día mirando para el cielo. Pero claro, para estudiar todo eso, necesitaban medirlo de alguna forma, necesitaban contabilizarlo, hacer anotaciones. Entonces ellos descubrieron que la luna iba cambiando y su forma, y que para volver a la misma forma tardaba 29 días y medio. Y ellos tenían el número 12, que era un número mágico, y vieron que ellos pensaban, los sumerios, que el sol giraba alrededor de la Tierra. Pero era mentira, pero ellos todavía no lo sabían. Y entonces ellos estuvieron estudiando la luna, que tardaba 29 días y medio, y vieron que un ciclo completo, para ellos, tardaba 360 días. Estaban equivocados, ¿eh? Pero ellos pensaban que un ciclo completo, una vuelta completa, tardaba 360 días. Entonces, después los babilonios invadieron a los sumerios y fueron aprovechando todo lo que habían descubierto. Y los babilonios dividieron, aprovecharon todo el conocimiento de los sumerios y dijeron que una vuelta completa eran 360, 360 días, y dividieron la vuelta completa en pequeños pasitos. Aquí tengo un 10, pero aquí hay 10 pasitos. Bueno, ellos lo llamaban grados, porque grado en latín es un paso. Entonces, si vemos aquí, tenemos 10 pasitos, es como un día. Seguimos 20 pasitos, son 20 días, 30 pasitos, son 30 días. así hasta completar la vuelta completa, el círculo completo, que eran 360 días. ¿Por qué, si os dais cuenta, empezamos aquí y giramos hacia allá? porque los planetas giran en sentido contrario a las agujas del reloj. y si os dais cuenta, y podemos hacer esto, hemos dicho que cada pasito era un día. Aquí tenemos 30, contamos 30 más, 60, contamos 30 más, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, y 360. Si os dais cuenta, hemos dividido nuestra circunferencia en 12 partes, que son los 12 meses del año. Entonces, ellos decían que cada pasito va a ser un grado. Lo van a llamar grado porque hemos dicho que grado en latín significa paso y también significa posición. Entonces, ellos utilizaron este sistema de medida primero del tiempo y después lo utilizaron para estudiar o para medir la posición primero de las constelaciones, de las estrellas y después lo utilizaron para medir la posición también de objetos o de islas. Entonces, por ejemplo, si yo estoy aquí en el centro y yo digo que la torre Eiffel, la torre Eiffel no, el Big Ben, está a 30 grados, me va a indicar que la torre, el Big Ben, está aquí, 30 grados. ¿Vale? este es el arco que marca 30 grados, me indica la posición. Si yo digo que el Big Ben está, yo estoy aquí, controlando que yo estoy aquí, a 60 grados, me va a decir que el Big Ben está aquí. y si yo digo que está a 90 grados, me va a decir que está aquí y si yo digo que está a 180 grados, yo digo que va a estar aquí y si digo que está a 270 grados, lo voy a tener justo detrás de mí a 270 grados porque me indica la posición respecto a qué, respecto a mí que estoy aquí, ¿de acuerdo? y si digo que está a 360 grados, voy a decir que el Big Ben está aquí. Entonces, ellos utilizaron ese primer sistema para medir el tiempo, lo utilizaron después para medir la posición primero de las constelaciones y después de los objetos también. ¿Cómo traducimos esto ahora? Si yo estoy estudiando matemáticas, pues vamos a decir que yo estoy aquí en el centro, vamos a ponerlo justo, justo en el centro, ¿vale? y aquí estamos en el cero y si yo digo que tengo 10 grados, yo voy a abrir así y si digo que tengo 30 grados, voy a abrir así, voy a abrir, voy a abrir, lo que estamos midiendo es la apertura de este arco, este arco hemos dicho que tiene 30 grados, 30 grados, eso es la apertura, lo que estoy midiendo y me indica la posición, ¿vale? Si digo que abro así, abro, 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 abro y digo que tiene 60 grados, la apertura tiene 60 grados ¿desde dónde? Yo estoy aquí, yo estoy en el centro, me indica la posición y lo medimos en grados, en grados porque significan pasitos que hemos abierto, que hemos abierto y esto ¿cómo se llama en matemáticas? En matemáticas esto se llama ángulo, esto es un lado del ángulo, esto es el otro lado del ángulo y el centro es el vértice y lo que estamos midiendo es la apertura de este ángulo y siempre vamos a ir abriéndolo así en sentido contrario a las agujas del reloj, ahora decimos que la apertura de este ángulo son 90 grados porque hemos dado 90 pasitos porque grado significa paso y siempre vamos a ir andando hacia allá siempre vamos a ir andando hacia allá y siempre vamos a ir abriendo nuestro ángulo aquí abrimos nuestro ángulo tenemos 180 grados vamos seguimos dando pasitos y abrimos nuestro ángulo tenemos 250 seguimos tenemos aquí aquí tenemos 270 grados ya hemos dado 270 pasos hasta que volvemos aquí hemos dado 300 pasos y aquí hemos dado 360 pasos 360 grados ok aquí lo tenemos todo muy bien escrito muy detallado pero imaginaros que yo no tengo esta circunferencia con todos los grados todos los pasitos ahí detallados cómo lo puedo medir qué instrumento de medida tenemos ahora para calcular esta apertura bien pues nosotros podemos utilizar el instrumento de medida en este caso es el transportador de ángulos yo lo pongo aquí imaginaros que yo tengo un ángulo así vamos a hacer así esta tiene que estar recto así vale y así yo tengo este ángulo esto es un ángulo pero claro pues yo no me acuerdo muy bien o no sé exactamente esta apertura que yo es lo que quiero calcular lo que quiero medir es esta apertura cuánto es exactamente pues el instrumento de medida que voy a utilizar es el transportador de ángulos lo voy a poner esta cruz que tengo aquí lo voy a poner en el vértice donde se juntan las dos líneas rectas eso es el vértice lo voy a poner ahí aquí tengo el cero y voy a medir con mi transportador cuánto se ha abierto cuánto se ha abierto la apertura de este ángulo y vemos aquí que pone 50 entonces este ángulo lo hemos abierto 50 pasitos o 50 grados podemos decir mi ángulo mide 50 grados que son 50 pasitos que es la apertura aquí estamos midiendo el posicionamiento con qué instrumento la posición con qué instrumento el instrumento que estoy utilizando es el transportador de ángulos y cuál es la unidad de medida la unidad de medida son grados bueno espero que os haya gustado muchas gracias adiós